Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Armando Quintanilla-Siller, soy endocrinólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, pues básicamente la resistencia a la insulina indica que las células de tu cuerpo no responden adecuadamente a la insulina. Esto va a generar que tu cuerpo empiece a producir más insulina de lo normal. Esto puede generar que a la larga esas células que están produciendo exceso de insulina se cansen, se agoten y puede llevar a riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, hígado graso y en algunos casos también problemas de fertilidad. ¿Cuáles son las causas de la resistencia a la insulina? Bueno, el factor genético no lo podemos dejar de lado, es uno de los factores más importantes. Sin embargo, también otras causas como una mala alimentación, el llevar una vida sedentaria, el sobrepeso o la obesidad, ya que el acúmulo de grasa excesivo y sobre todo a nivel visceral, esto quiere decir en órganos como hígado, como páncreas, empieza a generar ciertas moléculas proinflamatorias que van a generar resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, principalmente algo que podemos observar es la acantosis nigricans. Esta es una coloración más oscura a nivel de la piel en ciertas zonas como el cuello, nudillos, codos, ingles o axilas. Asimismo, también se puede acompañar de acrocordones o fibromas blandos, que son unos pequeños bultos en la piel de color marrón y que generalmente también se presentan en zonas como el cuello. Otros datos también puede ser la presencia de fatiga y de mucho agotamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, básicamente los dos pilares del manejo de la resistencia a la insulina es hacer ejercicio y mejorar tus hábitos alimenticios. Sin embargo, también el lograr perder entre 10 al 15% de peso ayuda muchísimo metabólicamente. En algunos casos también está indicado el iniciar algún tipo de tratamiento farmacológico. Pero recuerda que esto también te puede ayudar muchísimo a prevenir. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos.